El presidente municipal de Tochemilco, Aurelio Tapia Dávila, inauguró y entregó la pavimentación con concreto y tráulico de las calles Libertad y Puebla, ubicada en la entrada de la localidad de San Miguel Tecuanipa. Esta obra beneficiará a decenas de familias, pues esta vialidad forma parte del esquema de la ruta de evacuación de la localidad y paso principal para las localidades vecinas. Durante su intervención, el mandatario dijo que este trabajo entregado es para beneficio de toda la comunidad, pues señaló que sirve de mucho en tiempos de lluvia. Asimismo, refirió que se seguirá trabajando de la mano con esta junta auxiliar y con todas las demás para poder cubrir el mayor número de necesidades de cada población. Pues ojalá y que sea de un buen agrado para la comunidad aquí de Tecuanipa, la obra que se hizo. Tenemos otros pendientes, se acercaron con nosotros ahorita sus regidores, hay una petición que nos hicieron, ya hablamos con ellos y ellos nos echan la mano con la mano de obra. Nosotros estamos dispuestos a darles todo el material y ahorita nos pondremos de acuerdo y pues seguiremos apoyando también aquí a Tecuanipa y a las demás juntas auxiliares y pues estamos para servirles. Muchas gracias. Por su parte, el presidente auxiliar de San Miguel Tecuanipa agradeció al presidente esta obra que llevaba años sin ser atendida. Les damos las gracias por colaborar en este trabajo, en este proyecto y para todos un fuerte aplauso. Gracias. En este evento, el presidente estuvo acompañado de la presidenta del sistema DIF municipal, Elia Cantero Rangel, los regidores del ayuntamiento, así como los ciudadanos de esta localidad. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.